Este fin de semana se instalarán los consejos electorales de los municipios de Gómez Palacio Lerdo por la jornada electoral del 2018-2019 en la que se llevará a cabo la renovación de las 39 alcaldías del estado de Durango. Laura Fabiola Bringas, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, informó que tomaron protesta Víctor Tomás Quirós Alvarado y Diego Guillermo Ibarra Vásquez como presidentes de los respectivos órganos electorales en La Laguna y que iniciarán funciones correspondientes para el proceso electoral del próximo año. Bueno, de acuerdo al calendario electoral todavía ellos pueden ahorita recibir ya lo que son las solicitudes para los observadores electorales, que es una convocatoria que está abierta hasta el 30 de abril del próximo año. Además, también tienen algunas actividades como recibir las acreditaciones de los representantes de los distintos partidos políticos. Cabe señalar que la instalación de los consejos se registra a casi un mes de un retraso, ya que según lo que marca la ley electoral, debió realizarse la primera semana del mes de noviembre. Griselda Anguiano, Meganoticias. Griselda Anguiano, Meganoticias. Griselda Anguiano, Meganoticias. Colesce, Aram.